¡Oh! ¿Qué tienes, Verde? ¡Wow! ¡Gat y Elena llegaron para que instalemos su nuevo mecanismo! ¡Oh! ¡Preparen todo, Mecánicos! ¿Verde? ¡Hola, Gecko! ¡Hola, Cat! ¡Hora de instalar una actualización súper especial! ¡Vamos, vamos, Mecánicos! ¿Puedo hablar con él, Gecko? ¡Gracias, Cat! ¿Qué pasa, Corazón? ¿Te gustaría ayudarme con algo? ¡Está listo! ¡Ahora vamos a probarlo! ¡Pero alto! ¡No podemos probarlo sin Verde! A veces tampoco me siento tan bien, pero los sentimientos tristes pasan, como las nubes ¡Todo está listo en tierra, Cat! ¡Vamos, vamos, Elena Helicóptero! ¡Todo tuyo, Verde! ¡Creo en ti! ¡Oh! ¡Gran trabajo, Cat! ¡Eso estuvo fantástico! ¡Buen trabajo de Verde! ¡Miren eso! ¡Bien hecho, Verde! ¡Guau! ¡Gran trabajo, Mecánicos! ¡Un taller limpio es un taller feliz! ¡Oh! ¡Eso es extraño! ¡Tenemos poca energía! ¡Algo debe estar mal con los paneles solares! ¡Ay, no! ¡La luz del sol está siendo bloqueada! ¡Ah! ¡Esa no es una nube normal! ¡Hay que ir a investigar! ¡Ay! ¡Intenta ahora, Dylan! ¡No lo entiendo! ¡Tu motor debería estar funcionando bien! ¡Seguí las instrucciones! ¡Ay, no! ¡Buen día, señor Comandreja! ¿Todo está bien aquí? ¡Ehm! ¡Todo está bien, Gekko! ¡Ay! ¡Me rindo! ¡Déjame revisarte, Dylan! ¡Mmm! La mala noticia es que tendremos que quitarte ese motor, Dylan. Pero la buena noticia es que tengo uno nuevo que será mucho mejor para ti y para todos los demás. ¡Jijí! ¡Perfecto! ¡Mmm! Vamos a necesitar la ayuda del sol y también para Dylan. Esta batería se cargará con los paneles solares, mientras instalamos el nuevo motor eléctrico de Dylan. ¡Mmm! 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 ¡Te ves muy bien, Dylan! ¡Buen trabajo, Verde! ¡Negocio limpio, clientes felices! ¡Un planeta limpio es un planeta feliz también! ¡Vaya! ¡Piu! ¡Qué bueno que ya dejó de llover! ¡Podemos seguir con nuestro día de campo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola! Soy nueva en la ciudad. Me llamo Kat y mi deber es rescatar. Vine para que todos estén a salvo. ¡Hola, Kat! Soy Gecko y ellos son los mecánicos. Hoy vinimos de día de campo. ¿Te gustaría comer algo? ¡Oh! ¿Tendrán un sándwich de atún? Creo que sí. Acércate un poco, Tilly. ¡Tilly! ¡Ya voy! ¡Oh, no! ¡Está muy resbaloso! ¡Tilly se está alejando! ¡Vamos, Elena! ¡Alguien necesita de nuestra ayuda! ¡Oh! ¡No lo enganché! ¡No te preocupes, Tilly! ¡Solamente contrólalo, azul! ¡Oh! ¡No lo alcanzo! ¡Gecko! ¡Usa el paraguas! ¡Ajá! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Fío! ¡Estuvo cerca! ¡Ya estás lista, Tilly! ¡Hacemos un buen equipo, Gecko! ¡Así es! ¡Gracias por la ayuda, Kat! ¡Es Dylan el camión de volteo! ¿Cómo podemos ayudarte hoy? ¿Tienes problemas con tu caja de volteo? ¡Vamos! ¡Adelante, mecánicos! ¡Ya entiendo! ¡Tu caja de volteo sigue activándose sola! ¡Veamos qué pasa! ¡Creo que es necesario reemplazar el pistón! ¡Si desactivo esto, evitará que se voltee! ¡Mientras tanto, buscaré un pistón nuevo! ¡Aquí va! ¡Esto arreglará el problema! ¿Cómo se volvió a activar eso? ¡Ah! ¡Así que fueron ustedes los que lo activaron! ¡Ay, estuvo bien que se divirtieran! ¡Pero ahora a terminar la tarea! ¡Tu nuevo pistón está listo, Dylan! ¡Y ya sé qué puedo hacer con este pistón viejo! ¡Muy bien, mecánicos! ¡Está listo! ¡Ya pueden probar su nueva resbaladilla que hice con el pistón viejo de Dylan! ¡Ya casi terminamos, Fiona! ¡Aquí viene tu nueva escalera! ¡Hija! ¡Kat! ¡Ten cuidado! ¡Hola, Gecko! Elena y yo estamos practicando unas lindas piruetas ¡Mira cómo nos vemos! ¡Woohoo! ¡Hija! ¡Intentemos zona difícil! ¡Oh! ¡Cuidado con Kat! ¡Ay, no! ¡Ahí vienen! ¿Estás bien, Rojo? ¡Gecko! ¡No puedo aterrizar sin el tren de aterrizaje! ¡Ay, no! ¡Vamos, mecánicos! ¡Tenemos que ayudar! ¡Búsquenme unos neumáticos, por favor! ¡Sólo un poco más cerca! ¡No intento! ¡Lo intento! ¡Lo intento! ¡Espera, Gecko! ¡Azul! ¡Lánzame las ruedas! ¡Tengo una idea! ¡Con fuerza! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Fiu! ¡Otro aterrizaje feliz! ¡Gracias por toda la ayuda, Gecko! ¡No hay problema, Kat! ¡Todo es parte del servicio! ¡Jeje! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Es el camión Barry! ¡Parece que tiene prisa! ¿Estás bien, Barry? ¡Oh! ¿Te preocupa llegar tarde? ¡No vas a llegar a ningún lugar así! ¡Te haré una revisión! ¡Oh! ¿Verde? ¿Me traerías mi mejor llave inglesa, por favor? ¡Oh! 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 ¡Ay, Verde! ¿Te sientes estresado, no es así? Creo que todos necesitamos respirar profundo. Déjame mostrarte. Primero, hacemos una respiración profunda. Después, exhalamos el aire. Ahora inténtalo tú. Inhala. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Exhala. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ah! ¡Listo! ¿Estás mejor? Recuerda. Siempre es bueno respirar profundo cuando te sientas estresado. ¡Adiós, Barry! ¡Mira, Rojo! ¡Allá viene Kat! Los nuevos protectores de invierno que instalamos en Elena la ayudarán a aterrizar de manera segura en la nieve. ¡Hija! Muy bien, Elena. ¡Hola, Kat! ¡Hola, Gecko! ¡Mira, Rojo! ¡Carrie y Barry están construyendo un muñeco de nieve! ¡Oh! ¡Santos tornillos giratorios! ¡El lago se está descongelando! ¡Vamos, rápido, Tilly grúa! ¡Tranquilos, gemelos! ¡Lo salvaremos! ¡Atrápalo, Carrie! ¡Sí! ¿Oh? ¡Oh! ¡Kat! ¿Puedes intentar salvar a Barry? ¡No hay problema! ¡Vamos, querida! ¡Oh! ¡Guchu! ¡Presiona el botón, Rojo! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Lo logramos! ¡Qué lástima que no pudimos salvar al muñeco de nieve! ¿Gecko? ¡Ups! ¡Lo siento! Está bien, Kat. Al final hicimos un muñeco de nieve. O un gecko de nieve, que es lo mismo. ¡Está listo, Eric! ¡Tu brazo quedó como nuevo! ¡Mecánicos! ¿Qué están haciendo? ¡Oh! ¡Ya entiendo! ¡Están buscando el tesoro de un pirata! ¡Eso, marineros! ¿Qué fue ese ruido? ¡Eric encontró algo! ¡Tal vez sea... ¡El tesoro enterrado! ¡Eso, marineros! ¡Eso, marineros! Me pregunto qué será eso. Tranquilo, Amarillo. Puede que no sea oro, pero eso no significa que no sea un tesoro. ¡Tarán! Es un viejo vagón de mano de ferrocarril, pero algo hace falta. ¡Guau! ¡Eric encontró las vías! ¡Pruébenlo ahora, mecánicos! ¿Ya ven? El hecho de que no sea oro o plata no significa que no sea un tesoro. ¡Disfrútenlo, mecánicos! ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Tornillos giratorios! ¡Parece que alguien está llorando! ¡Ay, miren! ¡Es Max, el camión monstruo! ¡Y su pequeña hermana, Molly! ¡Vamos a ayudarlos! ¡Hola, Max! ¡Hola, Molly! ¡Esos tornillos necesitan aceite! ¡No te preocupes, Molly! ¡Arreglaremos el juego! ¡Miren! ¡Es la familia de camiones! ¡Hola, bebé camión! ¿Necesitas ayuda para hacer volar tu cometa? ¡Y yo tengo una idea! ¡Mecánicos! ¡Necesitamos aceite y una llave inglesa! ¡Muy bien, mecánicos! ¡Empujen! ¡No tan rápido! ¡Tuercas y tornillos! ¡Estoy mareado! ¡Ahora vamos a probar mi plan! ¡Listos, mecánicos! ¡Con cuidado esta vez! ¡Funciona! ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Ah! ¡Ahora todos se divierten! ¡Santos tornillos giratorios, mecánicos! ¡Esta puerta está totalmente atorada! ¡Ah! ¡Fuiste tú, Tilly! ¡Miren! ¡Es Trevor el tractor! ¡Oh! ¡Parece que necesitas ayuda! ¡Ya regreso! ¡Tuercas y tornillos! ¡Ya entiendo dónde está el problema! ¡Necesitamos reparar tus engranajes! ¡Pronto! ¡Necesitamos un poco de aceite! ¡Y... ¡La maravillosa llave maestra inglesa de Gecko! ¡Cuidado, mecánicos! ¡Se necesita mucha fuerza para mover bien esta llave inglesa! ¡Muy bien! ¡Así está mejor! ¡Tus engranajes ya no rechinan! ¡Inténtalo, Trevor! ¡Los tractores necesitan de engranajes poderosos para llevar cargas pesadas! ¡Tal vez Trevor pueda usar su fuerza para ayudarnos! ¡Con fuerza, amigos! ¡Hurra! ¡Gran trabajo, equipo! ¡Nos vemos luego, Trevor! ¡Adiós! ¡Ahora, Max! ¿Por qué están haciendo tanto ruido por aquí? ¡Qué buen salto, Max! Esos nuevos resortes de la suspensión te ayudaron a amortiguar muy bien. Creo que no necesitamos el plan B. ¿No, Rojo? Solo necesito hacer unos pequeños ajustes. ¡Quieres ser como tu hermano! ¿Verdad, Molly? ¡Espera un minuto! ¡Le pondré resortes nuevos a la suspensión mejores que los de Gecko! ¡Ya verás! ¡Estás casi listo, Max! ¿Qué es eso? ¡Salta más alto de lo que esperaba! ¡Ay, no! ¡Molly está saltando muy alto! ¡Tenemos que detenerla! ¡Rápido, Rojo! ¡El plan B! ¡Bien! ¡Listo, Rojo! ¡Ahora! ¡Activa el plan B! Todo está bien, Molly. Sé que solo quería ser como tu hermano mayor. Vamos a arreglar tus resortes, ¿sí? ¡Listo, Molly! ¡Gekko cree que puede hacer mejores resortes que yo! ¡Esos nuevos resortes te harán amortiguar mejor! ¡Cuídate mucho, Molly! ¡Ya puedes ir a jugar! ¡Joder! ¡Cuidado, un bache! ¡Le pediré a Dylan el camión de volteo y a Eddie la excavadora que lo rellenen! ¡Ay, no! ¡Parece que Bobby, el autobús está en problemas! ¡Tuercas y tornillos! ¡Se estrelló en el lodo! ¡Vamos a sacarlo, Tilly! ¡Ay, no te preocupes, Bobby! ¡Te repararemos y podrás volver al camino! ¡Las puertas del taller se abren rápidamente! ¡Es hora de ayudar a un vehículo necesitado! ¡Ahora averiguaremos qué te pasa, Bobby! ¡Primero, revisaremos tus ojos! ¡Vamos, mecánicos! ¡Tus ojos no tienen ningún problema, ¿cierto? ¡Veamos tus neumáticos! ¡Tampoco hay problema con tus neumáticos! ¡Ajá! ¡Ya encontré el problema! ¡Tienes un eje doblado! ¡No te preocupes! ¡Vamos a enderezar tu eje! ¡Ya no habrá más zigzagueo! ¡Tu eje ya quedó como nuevo! ¡Me alegra que pudiéramos enderezar a Bobby! ¡Se siente muy bien ayudar a un amigo! ¡Ah, qué hermoso día soleado! ¡Ah, pero qué cosa es eso! ¡Wow! ¡Con este gran globo podrán encontrar mi taller a kilómetros a la redonda! ¡Ja, ja! ¿Quién podrá ser ahora? ¡Estoy ocupado! ¿Max? ¿Más aire para tus neumáticos? ¡Ay! Está bien ¡Espera! El señor comadreja no le puso aire a los neumáticos de Max Está usando el helio para los globos O sea que... ¡Tranquilo, Max! ¡Voy para allá! ¡Nos estamos elevando mucho! ¡Yo no tuve la culpa! ¡No te asustes, Max! ¡Pensaré en algo! ¡Ya sé, Max! ¡Si dejo salir un poco de aire de los neumáticos, iremos bajando como un globo! ¡Eso es, Max! ¡Vamos al taller! ¡Muy bien, Max! ¡Quedaste como nuevo! ¡Le mostraré a Gecko una vez más que mi globo publicitario está listo! ¡Vamos de regreso al taller, mecánicos! ¡Vaya! ¡Alguien dejó caer basura en el camino! ¡Hay mucha basura! ¡Y mamá recicladora no se ve muy feliz! ¡Vamos! Si seguimos el rastro, descubriremos quién está haciendo esto ¡Mmm, el rastro sigue a la izquierda! ¡Oh, es Dylan! ¡El camión de volteo! ¡Se le está cayendo la basura por atrás! ¡Pero su música es tan fuerte que no se da cuenta! ¡Mecánicos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mecánicos! ¡Dylan! ¡Dylan! ¡Tu puerta trasera está abierta! ¡Pero no te preocupes! ¡La arreglaré! Mientras mamá recicladora y los mecánicos clasifican la basura. ¡Puerta reparada! ¿Lista la clasificación? ¡Nos vemos pronto para más aventuras en el taller de Gecko! ¡Dylan! ¡Ve más despacio! ¿Me pasas la llave inglesa azul, por favor? ¡Esto no es una llave inglesa! ¡Es una cuchara de madera! ¡Hm! ¡Eso parece bebé camión! ¡Me pregunto qué estará pasando afuera! ¡Ajá! ¡Les presento al nuevo y enorme electroimán del señor Comadreja! ¡Ah! ¡Cómo lo apago! ¡Ay no! ¡El señor Comadreja tiene problemas con los imanes! Todo está bien, Gecko. Si pudieras apagar la alimentación girando ese perro que está ahí. ¡Azul! ¡Alto! ¡Un imán atrae cualquier cosa hecha de metal! ¡Oh, no! ¡Mecánicos! ¡Oh, lo sé, mamá recicladora! Necesito apagar la alimentación, pero no puedo usar una herramienta de metal. ¡Oh, por supuesto! ¡La cuchara de madera! ¡Los liberaré, amigos! ¡Hay una manera! ¡Con esta herramienta hecha de madera! ¡Ah! ¡Eso no va a funcionar! ¡Ajá! ¡Oh, ¿están todos bien? ¡Oh, genial! ¡Nos veremos pronto para más aventuras en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Miren! ¡Es Max, el camión monstruo! ¿Qué podemos hacer por ti hoy? ¡Oh! ¡Quieres parecerte a tu héroe, el rey de los neumáticos! ¡Creo que sí podemos hacer eso, Max! ¡Traeré mis herramientas! ¡Mecánicos, empiecen ustedes! ¡Vamos a lo mejor! ¡Pfff! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Ya tengo las herramientas! ¡Mecánicos! ¿Pero qué hicieron? Tal vez ustedes piensan que se ve bien, pero no era lo que él quería. No te preocupes, Max. ¡Te arreglaremos! ¡Terminamos, Max! ¿Esto es lo que querías? ¡Otro cliente feliz aquí en el taller de Gecko! ¡Hasta pronto! ¡Fiona el camión de bomberos! ¿Qué es lo que pasa? ¿Tu manguera no funciona? ¡Vamos a revisarte! ¡No te preocupes, Fiona! ¡Pronto estarás reparada! ¡Iré por mi llave inglesa! ¡No te preocupes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Vamos, mecánicos! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¿Estás bien, Amarillo? Bueno, creo que el problema quedó solucionado. ¡Gracias por visitar el taller de Gecko, Fiona! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al taller de Gecko! ¡El piso está muy sucio! ¡Limpiaremos el lavado de autos! ¡Oh! ¡Miren! ¡Ahí viene Bebé Camión! ¡La lavaremos! ¡Oh! 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 No puedo ni adivinar por qué estás aquí hoy! ¡Jejeje! ¡Hora de lavar! ¡Al lavado de Gecko vas a entrar! ¡Mmm! ¡Eso no está bien! ¡Todavía estás... sucia! ¡Por supuesto! ¡No le hemos puesto un poco de jabón! ¡No puedes quedar totalmente limpia sin jabón! ¡Ahora que el jabón ya está mezclado, podremos quitar todo ese lodo! ¡No! ¡Qué extraño! ¡Los rodillos están diseñados para quitar las burbujas! ¡Oh! 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 ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Bebé Camión es muy pequeña para que los rodillos la alcancen! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡El lavado funciona! ¡Y Bebé Camión está limpia y brillante! ¡Les envío un abrazo de Gecko! ¡Adiós! ¡Sí! 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 ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos de nuevo al taller de Gecko! ¡Hoy es un día tranquilo! ¡Hacemos la limpieza de rutina! ¿De dónde viene todo ese ruido? ¿Bobby Autobús? ¡No te ves nada bien! ¡Entra! ¡Vamos a revisarte! ¡No puede ser! ¡Bobby no se encuentra bien! ¡Veamos si podemos averiguar qué está mal! Tal vez tu radiador necesite agua ¡Vayan por agua, mecánicos! ¡Auch! ¡Nope! ¡Eso no era! ¡Esperen un minuto! ¡Ajá! El pobre Bobby tiene una fuga de aceite El aceite mantiene el motor funcionando bien Podremos arreglarlo Ya encontré lo que te causa dolor Una fuga de aceite en tu motor Verde reparará el agujero al instante Lo soldará con chispas muy brillantes Y una curación inmediatamente ¡Genial! ¡Bien hecho, azul! ¡Bien hecho, verde! ¿Ya te sientes mejor, Bobby? ¡Bobby! ¡Otro cliente feliz! ¡Ya terminamos! ¡Nos veremos la próxima en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Cómo están todos? ¡Gecko los saluda! Es un hermoso día soleado Así que pensé en ponerme a observar las aves ¡Ah! ¡Miren! Son los gemelos Barry y Carrie Parece que se divierten ¡Oh, no! Barry se cayó al agua Apresúrense, mecánicos ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Vamos, vamos, probé! ¡Til y grúa! No te preocupes, Barry Pronto te sacaremos de ahí ¿Azul? Te haremos una revisión Qué extraño, el motor no arranca Ah, Carrie vino a animar a Barry Qué encantador Sabía que estaba pasando algo sospechoso Ese pez debe haber estado atrapado en el escape de Barry Es por eso que su motor no arrancaba Es muy agradable que tus amigos te visiten Te ayuda a mejorar más rápido El pez está a salvo y en casa ahora Sus amigos debieron preocuparse por él Bueno, parece que todo terminó bien Nos veremos pronto Adiós ¡Feliz Halloween! No tengan miedo, mecánicos Solo soy yo, Gecko Un segundo ¿Qué es ese ruido tan gracioso? Ahí está de nuevo Espero que no sea un... ¡Espeluznante fantasma de Halloween! Sea lo que sea, creo que ya se fue ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay no, mecánicos! Creo que este taller está... ¡Embrujado! Azul Esperen un poco Azul, camina hacia mí El ruido solo se oye cuando te mueves No hay que tener miedo, temblar o llorar La rueda de azul hay que arreglar Un poco de aceite le puede ayudar Y en un dos por tres, el fantasma se irá ¡Fiu! El miedo se fue Ahora podemos decir dulce o travesura ¡Feliz Halloween a todos! ¡Adiós! ¡Hola a todos! Eric la excavadora viene a su servicio Comprobaremos que está en buenas condiciones para sus excavaciones ¿Quién quiere ayudar? Creo que elegiré a... ¡Amarillo! Sé que quieres jugar Pero creo que te divertirás igual trabajando en el taller Comenzaremos revisando tu motor, Eric Dame unas revoluciones fuertes Tú puedes hacerlo mejor, Eric ¡Gran atrapada, Amarillo! ¡Aguanta, Amarillo! Probemos tu tracción, tu oruga Última parte del servicio, Eric Veamos cómo funciona el brazo de tu excavadora Necesita un poco de aceite, Amarillo ¡Bien hecho, Eric! ¡Tu servicio está completo! ¡Ya estás listo para más excavaciones! ¡Jejeje! 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 ¿Quieres jugar con ellos, Amarillo? ¡Jejeje! 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 ¡Te dije que el trabajo sería divertido! ¡Jejeje! 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 Estamos de camino a casa! ¿Eh? ¡Es bebé camión! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¿Qué sucede? ¿Perdiste tu chupete? ¡Jejeje! 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 Busca entre esas flores rojas ¿Ves algo? ¿Qué tal en ese arbusto verde? ¿Ves algo allí? Tiene que estar por aquí Lo siento, bebé camión No pude encontrar tu chupete ¡Azul! ¡Bien hecho! ¡Lo hallaste! Aquí tienes, bebé camión ¡Ah! ¡Un final feliz! Gracias a todos por su ayuda ¡Adiós! Bienvenidos de nuevo al taller de Gecko Acabamos de instalar nuestro sistema de alerta de emergencia ¿Ah? ¡Alguien está en problemas! ¡Vamos, vamos, Tilly-Grúa! ¡Vamos, vamos, Tilly-Grúa! Creo que golpeó una roca ¡Mira! ¡Rompió su oruga de tracción! ¡Oh! ¡Oh, Azul! Sé que la tormenta te da miedo Pero necesitamos tu ayuda Serás valiente, ¿verdad? ¡Ah! ¡No, no puedo alcanzarla! ¡Y soy muy grande para entrar por ahí! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Oh, tenemos que ser rápidos! ¡Creo que la presa se va a desbordar! ¡Azul es pequeño y sí pudo llegar ahí! ¡Bien hecho, Azul! ¡Está siendo muy valiente! ¡Ay, no! ¡La presa va a colapsar! ¡Rápido, Azul! ¡Bien hecho, Azul! ¡Te enfrentaste a tus miedos! ¡Y mira! ¡Un arcoiris! ¡Les envío un abrazo de Gecko! ¡Adiós! ¡Son mamá camión y bebé camión! ¿Por qué están esperando aquí? ¡El túnel está bloqueado y no se puede pasar! ¡Vayamos a revisar! ¡Oh! ¡Hay un derrumbe! ¡No! ¡Otro derrumbe! ¡Estamos atrapados! ¡No se preocupen! ¡Tengo mi caja de herramientas! ¡Vamos a necesitar herramientas más grandes! ¡Ni siquiera Tilly es tan fuerte como para mover la roca! ¡¿Cómo vamos a salir de aquí?! ¡Wow! ¡Guau! ¡No sabía que eras tan fuerte! ¡Mamá camión nos salvó! Será mejor que llame a Eric la excavadora para mover todas esas rocas. Nos veremos pronto para más diversión y aventura en el taller de Gecko. ¡Bienvenidos al taller de Gecko! Es un hermoso día soleado y rojo va a subir al techo. Instalamos unos nuevos paneles solares. Absorberán la energía del sol y darán energía limpia a todo el taller. ¡Hola, Bobby! ¡Wow! ¡Mírate! ¡Estás muy sucio y apenas te lavamos ayer! ¡No importa! ¡Hora de lavar! ¡Al lavado de Gecko vas a entrar! ¡Ya estás limpio y listo para viajar, Bobby! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estás sucio otra vez! ¿Cómo fue que pasó eso? Creo que vamos a tener que lavarte a mano. ¡Ya estás muy limpio! ¡Ahora puedes volver a tu ruta, Bobby! ¡Hom! ¡Eso es lo que te está ensuciando, Bobby! ¡Tu viejo y desordenado motor de gasolina! ¡Hom! ¿Te gustaría un motor eléctrico limpio en su lugar, Bobby? ¿Los paneles solares están listos? Esos paneles toman energía del sol, dándole a Bobby energía limpia para que corra. ¡Muy bien! ¡Nos veremos para más información y diversión en el Taller de Gecko! ¿De dónde salió todo esto? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Oh, señor comadreja! ¿Está bien? Convertí a Vicky en el camión de helados más veloz del mundo. Pero se fue antes de que yo pudiera tomar uno. ¡Tenemos que detener a Vicky antes de que cause más daño! ¡Oh! 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 ¡Aquí viene! ¿Listo, azul? ¡Viva! 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 ¡Azul! ¡Rápido! ¡Oprime el botón rojo! ¡Bien hecho, Azul! ¡Aún no tengo mi helado! ¡Odio los cohetes! ¡Vamos, mecánicos! ¡Veamos si se encuentra bien! ¡Nos vemos de nuevo pronto! ¡Adiós! ¡Hola a todos! Estamos reparando a mamá recicladora, pero... ¡Ya se hizo tarde! ¡Tendrás que pasar la noche aquí! ¡Vengan todos! ¡Es hora de ir a la cama! ¡Están tan emocionados que nunca se dormirán! ¡Pero yo tengo una idea! ¡Es hora de irnos a limpiar para poder ir a la cama a descansar! ¡Ahora vamos a secarnos! ¡Vamos a secarnos! ¡Voy a atraparlos! Así nunca se irán a dormir ¡Un minuto! ¡Tengo otra idea! Duerman mecánicos, duérmanse ya Ya trabajaron, hay que descansar Verde, amarillo, rojo y azul Duerman tranquilos en plena quietud Buenas noches a todos Hola a todos Nos estamos preparando para un carnaval Los mecánicos están terminando sus disfraces ¡Me encanta la chaqueta, abuela! ¡Ay, gracias! ¡El carnaval tiene que ver con el amor! Ahora, ¿dónde están mis mini mecánicos? Quiero ver sus disfraces ¡Qué linda banana! ¡Oh, azul! ¡Qué lindo te ves! No seas tímido, verde ¡Te ves sensacional! Esperen ¿Dónde está rojo? Muy bien, chicos ¡Hagamos el desfile en la carretera! ¿Qué pasa, amigo? ¿Este es el diseño de tu traje? ¡Está increíble! En verdad que sí Está bien sentirte nervioso Pero que no te afecten las opiniones de otros El carnaval se trata de expresarte Y estar orgulloso de quien eres Y yo siempre estaré orgulloso ¡Oh, sí! ¡Enciendan sus motores! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, rojo! ¡Puedes hacerlo! ¡Estoy muy orgulloso de todos! ¡Que el carnaval continúe! ¡Hola a todos! ¡Estamos en la base de Kat! ¡Elena necesita unas nuevas hélices! ¡Oh, algo de música mientras trabajas! Ahora solo nos falta ajustar el sistema de... ¡Ah! ¡Oh! ¡Se fue la electricidad! Debió ser un corte de energía ¡Ay, no! ¡Elena no puede volar! Mi sistema de advertencia no funciona ¿Qué haremos si hay una emergencia? ¡Esperen todos! ¡Tengo una idea! Con estas viejas hélices podemos construir una turbina eólica y generar energía del viento ¡Gracias, rojo! ¡No lo sueltes, sí! Cuando pongamos esta turbina en el aire el viento hará girar las aspas y nos dará energía limpia para la base de Kat ¡Ahora, Kat! ¡No, Kat! ¿Eh? ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Ya te puedes soltar! ¡Guau, Rojo! ¿Te supone que no debes volar? ¡Sí! ¡Todo listo! Como equipo pudimos trabajar haciendo electricidad sin contaminar. ¡Hola a todos! Hoy vamos a visitar a Kat para una venta de pasteles. ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a mi venta de pasteles! Tenemos donas, pastelitos y mi favorito, el de tres leches. Ah, ¿dónde están los pasteles, Kat? ¡Oh, no! ¡Mis pasteles desaparecieron! ¡Estos pasteles son deliciosos! ¡Y todos son míos! ¡No tuyos, Sly! ¡Consigue el tuyo! ¡Ay! Estoy tan lleno que creo que cerraré los ojos. ¡Ay, no! ¡El señor Comadreja se durmió al volante! ¡Vamos por ese auto deportivo! ¡Señor Comadreja! ¡Despierte! ¡Tenemos que detenerlos! ¡Sujétense fuerte, mecánicos! ¡Vio! ¡Señor Comadreja! ¿Se encuentra bien? Está bien, Sly. Es solo una llanta ponchada. ¡Podemos arreglarlo! Yo soy Gecko y siempre te asisto. Taparé tu neumático y estarás listo. ¡Gecko! ¿Sabes algo de mis pasteles? ¡Excelente! ¡Encontraste los pasteles! ¡Grandioso! ¡Bien hecho, Sly! ¡No, no, no, no! ¡Buscadores guardianes! ¡Esos son míos! ¡Oops! ¡Vamos, Karen! ¡Tenemos una venta de pasteles que continuar! ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! ¡Hoy vamos a ir a la playa! ¡Recuerden, mecánicos! ¡Solo lleven lo que necesiten! Las puertas del taller se abren de par en par. ¡Es hora de ir a la orilla del mar! ¡Vamos, vamos, Tilly grúa! Verde no puede esperar por un helado. ¡Ay, no! Vicky está descompuesta. ¡Echemos un vistazo! ¡Ah! ¡Ya veo el problema! ¡Vamos a remolcarte a la playa y te arreglaré ahí! ¿Estás bien, Tilly? Si necesitas descansar, por mí está bien. ¡Túercas y tornillos giratorios! ¡Ahora estamos varados! Te llevaremos a casa, Tilly. Pero primero tenemos que ayudar a Vicky. Hmm. No es raro que tu motor no se mueva. Lo que necesitas es una bujía nueva. ¡Ajá! ¡Ajá! Intenta avanzar ahora, Vicky. Creo que tendremos que ir a la playa otro día. ¡Tenemos que ayudar a Tilly! ¡Hola, Trevor! ¿Podrías ayudarnos, por favor? ¡Tengo una idea! ¡Gracias, Trevor! ¡Gracias, Trevor! ¡Como nuevo! ¡Nuestra querida Tilly! Te cuidamos con amor. Ahora debes descansar para sentirte mucho mejor. Pero antes, vayan todos afuera. ¡Que se han ganado una gran sorpresa! ¡Tarán! Si no podemos ir a la playa con nuestros amigos, ¡nuestros amigos pueden traernos la playa! ¡Sí! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola a todos! Hoy vamos a visitar a Kat. Me pidió que trajera algunas cosas especiales que fueron de mi abuelo. ¡Y ya llegamos! ¡Guau! ¡Qué lindo se ve! ¡Gat! ¿Estás aquí? Vimos unos adornos muy lindos afuera y... ¡Cálmate, Gecko! ¡Es solo pintura facial para el Día de los Muertos! ¿Día de los Muertos? ¿Qué es eso? Consiste en honrar a los difuntos. Mi familia celebra este día festivo para recordar a nuestros seres queridos que han fallecido. Mi madre era una gran piloto. Esta era su brújula. ¿Tienes un objeto preciado de tu abuelo? ¡Mi abuelo era un inventor! Antes de morir, él inventó las famosas gafas Gecko. Un accesorio muy útil para ayudarte a ver mejor en cualquier situación. ¡Conozco esa bocina! ¡Es Bobby el autobús! ¡Y parece que tiene problemas! ¡Ay, qué terrible! Está muy oscuro y casi no veo. ¡Gecko, ven acá! ¡Elena nos ayudará con su faro a encontrar a Bobby en la oscuridad! ¡Buena idea, Kat! Todavía está demasiado oscuro. ¡No puedo ver a Bobby! Pensemos qué haría mi abuelo. No hace falta más luz, en realidad. Las gafas Gecko funcionan mejor en la oscuridad. ¡Claro! ¡Ya veo a Bobby! ¡Acerquémonos para aterrizar! ¡Le hablaré por radio a Tilly! ¡Qué alegría que te escuchamos, Bobby! Parece ser que tu batería está descargada. Podemos cargarla en mi base. ¡Perfecto, Kat! Con un poco de ayuda, podremos moverte sin duda. Una batería vacía no es gran problema, pero tenemos que recargar tu sistema. ¡Todo listo! Tu batería estará cargada para mañana. ¡Hiciste un trabajo fantástico encontrando a Bobby en la oscuridad, Gecko! Fue gracias a ti, abuelo. Tus gafas Gecko salvaron el día. Incluso si no puedes verlo, tu abuelo todavía está contigo, Gecko. Sí. Y me hace feliz que sea así. ¿Cómo están todos? Hoy estoy probando a Miles la motocicleta. Su acelerador se sigue atascando y es difícil acelerar. Ya era hora de que arregláramos eso. Voy a buscar una pieza al taller. Vamos, pequeños. ¡Gutsi! Yo te ayudo a encontrarlo, abuela. El radio aún no funciona. No te preocupes. Gecko te reparará. ¡Oh, miau! ¡Guau! ¡Qué bonito! Siempre he querido conducir una gran motocicleta. ¡A toda velocidad! Aquí está, Miles. Abuela, encontré tu desatornillador. ¿Qué te pasa, abuela? ¿Te comió la lengua Kat? No, ella conduce mi motocicleta. ¡El acelerador está atascado! ¡No puedo detenerme! ¡Hay tornillos giratorios! ¡Resiste, Kat! Tenemos que darnos prisa. ¡Vamos, Ricky! ¿Podemos volar, querida? ¿Sabes volar un helicóptero? Lo hice hace mucho, pero una vez piloto, siempre piloto. ¡Kat! ¿Estás bien? ¡Gecko! ¡Esta motocicleta está fuera de control! ¡No se detendrá! ¡Porque aún la estábamos reparando! Debí haber preguntado primero. ¡Espera! ¿Quién está volando, Elena? No hay tiempo de explicar. Tengo un plan. Abuela, bájame ahora. Ayudar, amigos, es mi especialidad. Con esto podremos bajar la velocidad. ¡Date prisa, Gecko! ¡No me gusta el agua! ¡Frena ahora, Kat! ¡Ahhh! Perdón por tomar la motocicleta, Gecko. En realidad, Miles es amigo de mi abuela. ¡Wow! Debe ser la abuela de Gecko. Yo soy Catalina Felina, pero mis amigos me llaman Kat. Un placer conocerte. Si quieres algunas clases de motociclismo, solo pregunta. Soy tu chica. Tienes la mejor abuela del mundo entero. Muchas gracias, querida. Me gusta, Gecko. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Hola a todos! Hoy tenemos una feria de reparación en el taller. Y mi abuela preparó su delicioso pastel de manzana. ¡Hola, señor comadreja! ¿Necesita que arreglemos algo de Sly? ¿Arreglar? ¡Ja! No necesito ayuda. Sly puede hacer helado mucho más sabroso que Vicky. ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, ignóralo, Gecky! Presumir no te lleva a ninguna parte. Tenemos trabajo por hacer. ¡Vamos! Cambiemos las ruedas de Vicky. ¡Ah! ¡Ustedes están atrapados en el pasado! ¿Ruedas? ¡Bienvenidos al futuro! ¡Huellas de oruga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Maravíllate con mi genio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijo que están baleantes! ¿Qué está pasando? ¡Ay, cielos! ¡Su mejora perdió el control! ¡Oh, oh, oh! ¡Máquina confundida! ¿Debo hacer todo yo mismo? ¡Ay, ayuda! ¡Vamos, abuela! ¡Hay que detener ese auto! ¡Tus herramientas hay que tomar! ¡En el taller hay que reparar! ¡Eso es todo, Vicky! ¡Súbete a la cima! ¡Con esta llave lo haré parar! ¡Estas orugas dan muchas vueltas! ¡Te haré frenar si las dejo sueltas! ¡Azul! ¡El gato hidráulico, por favor! ¡Nos permite hacer este trabajo mejor! ¡Se hizo un desastre con tanto invento! ¡Pero con tus ruedas te irás contento! ¿Ves, querido? No tiene sentido todos esos aparatos llamativos llenos de luces y botones si no pueden hacer lo básico. ¡Lo tenía bajo control! ¡Mis dispositivos solo son un poco sensibles! ¿Cómo dije? Presumir no te lleva a ningún lado. ¡Eso es cierto, abuela! ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! ¡Acabamos de instalar un nuevo cepillo en el lavado! ¡Vamos a ver qué tal funciona! ¡Hurra! ¡Funciona perfectamente! ¡Bien hecho, mecánicos! ¡Con este nuevo motor, soy la comandreja más rápida de la ciudad! ¡Ay, no! No me gusta nada cómo se ve esto, mecánicos. ¡Cielos! ¡Cuidado, mecánicos! ¡El aceite se derramó en todos lados! ¡Haz que se detenga! ¡Tornillos giratorios! ¡El señor comandreja está fuera de control! ¡Ayuda! ¡Esa mancha de aceite es grande y resbalosa! ¡Tenemos que hacer una limpieza cuidadosa! ¡Pero este aceite es muy pegajoso! ¡Nos hará falta un cepillo más grande! ¡Pues claro! ¡Pero podemos usar el cepillo del lavado! ¿Podemos fijarlo en ti, mamá recicladora? ¡Es la hora de reparar! ¡Trabajando hay que rimar! ¡Limpiarlo todo va a ser sencillo si atornillamos este cepillo! ¡Vamos a darle muchas vueltas y todas las manchas serán disueltas! ¡Gira el cepillo rápidamente! ¡Y vamos a quitar todo el aceite! ¡Listos todos! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Excelente, mamá recicladora! ¡Sí, funciona! ¡Gran trabajo de todos! ¡Ahora todo está reluciente! ¡Excelente, mamá recicladora! ¡Excepto el señor comadreja! ¡Creo que vamos a tener otro cliente, mamá recicladora! ¡Adiós a todos! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Bienvenidos a nuestro siniestro taller! ¡Ese debe ser Trevor entregando sus calabazas de Halloween! ¡Ay, no! ¡Alguien robó las calabazas de Trevor! ¿Quién haría algo tan ruin en Halloween? Te ayudaremos a encontrar tus calabazas, Trevor. Ahora que ya está decorado el taller, ven a verlo. ¡Nuestra celebración llegó a su fin! ¡Parece que nos acecha un ladrón de Halloween! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Entra y llora! ¡En mi casa embrujada te llegó la hora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No tan rápido! ¡Un cubo de dulces te costará la entrada! ¡No, Sly! ¡Creció demasiado el puerto de calabazas! ¡Parece que Carly está en problemas! ¡Vamos, Azul! ¿Carly está en peligro? ¡Enséñanos dónde! ¡Ah! ¡Desatornilladores tenebrosos! ¡Vamos a sacarte de ahí, Barry! ¡Gracias, Azul! ¡En verdad eres un caballero de brillante armadura! ¡Oh, ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Rápido, Corre, Barry! ¡Tepo! Yo lo ayudo, señor comadreja, si promete devolver todo lo que se robó esta noche. ¡Uy! Está bien. Lo prometo. ¡Listo, Trevor! ¡Ahora todos pueden disfrutar de tus calabazas de Halloween! ¡Ay! ¡Odio la calabaza! ¡Ay! ¡Ay! ¡No es gracioso! ¡Nos vemos pronto! ¡Feliz Halloween! ¡Listo, mamá camión! Tus direccionales ahora funcionan muy bien. ¡Qué suerte que cargo luces de repuesto! Es Molly jugando con su juguete favorito. Y también bebé camión. ¡Ah! ¡Esperen! ¡Pueden compartirlo! ¡Ay! ¡Ay, bebé camión! ¡Te salió un rasponcito! ¡Pero te vas a poner bien! ¡Lo prometo! ¿Molly? También vamos a revisarte, Molly. ¿Te encuentras bien? ¡Ah! 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 ¡Ahí no! ¡Molly está tirando aceite! No tengo las herramientas para repararla aquí mismo. Tenemos que llevarte al taller. ¡Pronto! Voy a necesitar tu ayuda, bebé camión. ¿Puedes despejar el camino para que pueda llevar a Molly al taller rápido? ¡Movámonos! ¡La labor ha empezado! ¡Es hora de ayudar a un vehículo necesitado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Eric y Dylan bloquean el camino! ¡Ah! ¡Gracias, Erick y Dylan! ¡Bien hecho, bebé camión! ¡Las herramientas hay que tomar! ¡Y al trabajar vamos a rimar! ¡Calma, Molly! ¡No temas por nada! ¡En un momento estarás reparada! ¡Trabajando en equipo yo siempre consigo reparar pronto a cualquier amigo! Pegando y soldando con gran rapidez, dejaremos todo como nuevo otra vez. Estás reparada y se acaba el dilema. ¡Ya puedes salir a jugar sin problema! ¡Ay, no pudimos haberlo hecho sin tu ayuda, bebé camión! ¡Ay, y miren! ¡Azul reparó tu juguete! ¡Bien hecho, Azul! ¡Por fin están compartiendo! ¡Me siento muy orgulloso de ustedes! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola a todos! ¡Hoy nos preparamos para una noche de cine aquí en el taller! ¿Cómo va todo, abuela? ¡La pantalla se ve perfecta, Gecky! ¡Hola a todos! ¡Azul! Espero que estés viendo a mi lado bueno. Solo queda que la familia camión traiga la máquina de palomitas y estaremos listos. ¡Oh, camión, bebé! ¡Oh, qué pasa, querido! ¿Mamá camión está en peligro? ¡Vamos, vamos, Tilly grúa! ¡Bebé camión, guíanos hacia allá! ¡Tornillos giratorios! ¡Mamá camión se puede caer al río! Si un amigo pasa una dificultad, los Geckos ayudamos con amor y velocidad. ¡Todo listo, abuela! ¡No está funcionando! Si tan solo fuera más ligero. ¡Eso es! ¡Podemos aligerar la carga de mamá camión si el maíz explota! Para que mamá camión pueda avanzar, tengo que hacer estas palomitas explotar. ¡Date prisa, Gecky! ¡Las palomitas necesitan estallar rápido! ¡Entonces aumentemos la potencia! ¡Oh, se atoró! ¡Oh, ya sé! ¡Aquí vienen las palomitas! ¡Vamos, vamos, mamá camión! ¡La abuela te tiene, querida! ¡Yay! ¡Oh! ¡El dulce sabor de la victoria! ¿Qué película estamos viendo, Gecky? ¿Ataque de la carretilla gigante? ¡No! Este es un estreno especial. Grabada por Azul. El valiente rescate de la bebé camión. ¡Oh! ¡Oh! Escuché que los personajes son fabulosos. ¡Hola a todos! Acabamos de cavar este gran hoyo para reparar una tubería que gotea. ¡Vamos, mecánicos! ¡Hay que limpiarnos! ¡Casi es hora de dormir! ¡Gracias por tu gran trabajo, Eric! ¡Todo limpio, mecánicos! ¡Todo limpio, mecánicos! ¡No se preocupen, mecánicos! ¡No hay ningún escorpión aquí! ¡Tornillos giratorios! ¡Es un escorpión gigante! ¡Alto! ¡Ya sé qué está pasando aquí! ¡Vamos, equipo! A veces las cosas no son lo que parecen. Primero, vamos a quitarte todo ese lodo. ¿Lo ven? Mecánicos, no es un escorpión gigante. ¡Es nuestro amigo Eric! Ahora vamos a reparar tu pala. Las herramientas hay que tomar. Desarmador y llave. Y trabajando hay que rimar. Vamos, mecánicos. Los pasos son sencillos. Primero hay que desmontar estos tornillos. Con los pistones hidráulicos, Eric levanta mucho peso. Así que vamos a ponérselos de regreso. Ya estás listo para rodar, compañero. Solo ya no te caigas en ese gran agujero. ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Gran trabajo, mecánicos! Hicimos a Eric fuerte y poderoso otra vez. ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Espera, Tilly! ¡No te puse llantas de nieve! ¡Observan! ¡Sly es el mejor vehículo de nieve de todos los tiempos! ¿Quién tiró eso? ¡Esa rana molesta y sus botes de basura! ¡Yo les mostraré! ¡Toma eso! ¡Hay que sacar a Tilly de ahí! ¡Empujen, mecánicos! ¡Tornillos giratorios! ¡Ahora Tilly es una bola gigante de nieve! ¡Ay, pobre Tilly! ¡Te estás congelando! ¡Necesitas protección contra el frío! ¡Vamos, mecánicos! ¡Tus herramientas hay que tomar! ¡Desatornillador y llave! ¡Y trabajando hay que rimar! ¡Ah! Con un radiador nuevo será suficiente para que Tilly no tenga frío y se sienta caliente. Y ahora haremos que Tilly se eleve para instalarle estas llantas de nieve. Y con cada llanta va una cadena para que Tilly vaya por la nieve sin pena. ¡Es la alarma de emergencia! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Las puertas del taller se abren de par en par! ¡A un vehículo en apuros tenemos que ayudar! ¡Oh, no! ¡El señor Comadreja se atoró en la nieve! ¿Lo remolcamos al taller, señor Comadreja? ¡No, no lo necesito! ¡Sly es muy capaz en la nieve! ¡Uy, está cayendo nieve en mi cuello! ¡Ay, cielos! Creo que se le enfrió la suerte, señor Comadreja. ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! Ahora estamos mejorando el brazo de Eric para que pueda cavar hoyos, pero más rápido. ¡Ah, llaman eso excavadora! ¡No me sorprende! ¡Miren esto! ¡El nuevo megataladro de Sly! ¡No tienes ninguna posibilidad, ranita! ¡Soy el mejor mecánico de la historia! ¡Solo mira! ¡Ay, ayuda! ¡No puedo detenerlo! ¡Ay, no! ¡El taladro del señor Comadreja está fuera de control! ¡Vamos, vamos, mecánicos! ¡Ah! Rojo, ¿estás bien? ¡Ajá! ¡El imán del señor Comadreja! ¡Pero claro! Eric, tengo una idea. ¡Tu brazo es fuerte! ¡Lo vamos a lograr! ¡Usemos este imán para poderlo atrapar! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ahora, Eric! ¡Odio la tierra! ¡Ya está a salvo, señor Comadreja! ¡Pero, ah! ¡Ahora, creo que tiene mucho que limpiar aquí! ¡No veo por qué debería tener que limpiarlo yo! ¡Esta no es mi casa! ¡Estoy bien! ¡Mejor ve a traer una cuerda verde! ¡Nos vemos la próxima, amigos! ¡Adiós! ¡Todo listo! ¡Con estas mejoras se volverán imparables, mecánicos! ¡Ay, no! ¡Azul! ¡Regresa! ¡Azul! ¡Está muy lejos! ¡No podremos alcanzarlo! ¡Necesitamos ayuda! Bueno, habla Kathy. ¡Kat! ¡Kat! ¡Es una emergencia! ¡Necesitamos tu ayuda para rescatar a Azul! ¡Entendido, Gekko! ¡Es hora de ir al rescate, Elena! ¡Gracias por venir tan rápido, Kat! ¡Este rastreador dice que Azul está cerca! ¡Ah! ¡Quizás más cerca de lo que pensábamos! ¡Se está quedando sin combustible! ¡Ahora es nuestra oportunidad! ¡Kat! ¡Bájame hasta Azul! ¡Es hora de ser un superhéroe! ¡No te preocupes, Azul! ¡Yo te voy a salvar! ¡Azul! ¡Es hora de probar todas esas mejoras! ¡Compadre! ¿No sabía que los Gekos podían volar? ¡Yo tampoco lo sabía! ¡Buen trabajo, bebé camión! ¡Ya casi terminamos tu examen de conducir! ¡Sólo necesitas subir esa rampa en reversa! ¡No te preocupes! ¡Lento! ¡Sé que puedes! ¡Muy bien hecho! ¿Pasaste tu primer examen de conducir, bebé camión? ¡A eso le llaman examen de conductor! ¡Observa! ¡Este sí! ¡Es un examen de manejo! ¡Listo, Stai! ¿Y para qué es esta prueba exactamente? ¡Esto es demasiado fácil para mí! ¡Esto es demasiado fácil para mí! ¡Esto es demasiado fácil para mí! ¡Skai! ¡Gran tostadora torpe! ¡Ayuda! ¡Bebé camión! ¡Tenemos que rescatarlos! ¡Tómate tu tiempo! ¡Puedes hacerlo! ¡Gran movimiento, bebé camión! ¡No se preocupe, señor comadreja! ¡Lo ayudaré a bajar ahora mismo! ¡Ahora vamos en reversa, bebé camión! ¡Con cuidado en línea recta! ¡Eso es! ¡Sano y salvo, Stai! Bueno, parece que terminé este examen de conducir bastante bien. ¡Bebé camión! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Aprobaste tu examen de conducir y lo salvaste también! ¡Hola a todos! ¡Hoy estamos muy ocupados! ¡Es muy importante que mantengamos los niveles de agua de Dylan altos para mantener fresco su motor! ¿Listos, mecánicos? ¡Ahora, acción! ¡H2O! ¡Esto no está bien, mecánicos! ¡No está saliendo nada de agua de las tuberías! ¡Esto es maravilloso! ¡Desatornilladores acuáticos! ¡La fuente del señor comadreja está usando toda el agua! ¡Pensé que a las ranas no les gustaba el agua! ¡Necesitamos un poco de agua para el motor de Dylan! ¡O se va a sobrecalentar! ¡No tan rápido, bote de basura! ¡Esta agua es mía y no la compartiré! ¡Lo sé, Verde! ¡El agua es para todos, no para desperdiciarse! ¡Está lloviendo! ¡Mi hermoso cabello podría mojarse! ¡Ay, no! ¡Gracias, Azul! ¡Pero ahora necesitamos recoger el agua de la lluvia! ¡Rápido, mecánicos! ¡Usen todo lo que puedan! ¡Qué gran trabajo, amigos! ¡Tenemos que agradecerle al cielo por llenar tu tanque completo! ¡Guau! ¡Dylan ha recogido mucha agua en su tanque! ¡Y la cuidaremos para que no se acabe! ¡Muy buen trabajo, mecánicos! ¡Antes de gastar más agua, debemos aprender a usarla! ¡Se puede terminar y es importante cuidarla! ¡Ay, no! ¡A mi preciosa fuente! ¡Ay, señor comadreja! ¡Es mejor que limpie ahora! ¡Y a la próxima recuerde! ¡No gastar ni una gota! ¡Ay! ¡Hola a todos! ¡Hoy estamos dándole servicio a Fiona, el camión de bomberos! ¡Ha sido un día pesado! ¡Disculpen! Bueno, ahora que sigue, mecánicos... ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Creo que esto es tuyo, Azul. Ahora, ¿qué nos falta por hacer, mecánicos? ¿Todo terminado? ¡Tuercas y tornillos! ¡Eso sí que fue rápido! ¿Cómo están todos? Estamos por instalar una modificación para Trevor. Verde, por favor, ¿me pasarías el...? ¿Verde? ¡Verde! ¿Verde? ¿Dónde estás? Verde está regando nuestro árbol favorito. ¡Fuera del camino, pequeño! Voy a construir mi nuevo café de comida chatarra. ¡Y este árbol está en mi camino! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ja! ¡Esto es basura! ¡Este árbol ya es historia! ¡Ja! ¡Alto, señor comadreja! ¡No puede talar el árbol favorito de verde! ¿Por qué no? ¡Sólo es un árbol estorboso! ¡Pues porque... ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Eso me da una idea! ¡Trevor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué estás haciendo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¿Lo ves, señor comadreja? ¡Este árbol es importante! ¡En él crecen ricas manzanas! ¡No necesita un restaurante de comida rápida cuando tiene este árbol! ¡Mmm! ¿Crees que prefiero tener unas tontas manzanas que... ¡Mmm! 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 ¡Está deliciosa! ¡Estoy muy orgulloso de ti, Verde! ¡Fuiste muy valiente y protegiste el árbol! ¡Bien hecho! ¡Ahí viene Kat! ¡Hola, Gecko! ¡Hola, mecánicos! ¡Hola, Kat! ¡Los mecánicos están muy emocionados de verte! ¡Oh! 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 ¡Creo que los mecánicos quisieran volar igual que tu, Kat! ¡Haz que esa basura desaparezca de aquí, Sir! ¡Ah! ¡No mas basura montonada en mi bonita y limpia cochera! ¡Ja, ja, ja! Esto no es basura. ¡Tienes razón, Kat! Podemos usar estas cosas para que nada se desperdicie. Parece que ya tienes una gran idea, Gecko. Solo digamos que mi imaginación vuela. ¡Qué gran trabajo, equipo! Terminamos muy rápido. ¿Construimos un artefacto volador de pura basura? ¡Vamos, vamos, mecánicos! ¡Es la hora de volar! ¡Hacia arriba y el cielo cruzar! ¡Vamos, mecánicos! ¡Todo está bonito y limpio después de tirar esa horrible basura! ¡Ya hasta desapareció! ¡Nunca volveré a ver esa basura otra vez! ¡Somos todo un equipo! ¡En tierra y ahora en el aire! ¡Así es, Cat! ¡Ya lo puedo ver! ¡El cielo es el límite de lo que podemos hacer! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos al taller de Gecko! ¡Estamos revisando a Bob y el autobús! ¡Ya casi terminamos! ¡Alto! ¡Alto! ¡Mecánicos! ¡Todavía sigo aquí! ¡Bobby! ¡Ay, no! ¡Bobby no me escucha! ¡Ah! 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 ¡Mecánicos! ¡Ayuda! ¡Hagan algo! ¡Ah! 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 ¡Cuidado! ¡Ahí hay un puente! ¡Wow! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren! ¡Un puente elevado! ¡Buena idea, mecánicos! ¡Voy a intentar alcanzarlo! ¡Fallé! ¿Y ahora qué? ¡Wow! ¡Bien hecho, Amarillo! ¡Tú salvaste el día! ¡Oh! ¡Jeje! ¡Está bien, Bobby! ¡No lo sabías! ¡Y nadie salió herido! ¡Gracias por toda su ayuda, mecánicos! ¿Qué haría yo sin ustedes? ¡Adiós! ¡Vamos, mecánicos! ¡Hoy atenderemos a Fiona el camión! ¡Wow! Soy el señor Comadreja Dueño del taller Comadreja Automatizado para arreglar todo rápidamente Hola, señor Comadreja Soy Gecko ¡Ah! ¡Llegó mi primer cliente! ¡Cualquier trabajo lo hago rápidamente! ¡El taller Comadreja es el número uno! ¡Adiós, rana! ¡Mi nombre es Gecko! Ok, Floela No tardaré mucho No estoy muy seguro cuál botón inicie el servicio ¡Oh! ¡Oh! ¡Tal vez presionándolos todos! ¡Oh! 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 ¡Regresa pronto, Felicity! ¡Eso fue rápido! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ay, no! ¡Ella no se ve bien! Ven, Fiona Te revisaremos Este es el problema El señor Comadreja hace todo tan rápido que puso jabón en tu tanque en lugar de aceite ¡Arreglamos el problema correctamente! Ahora Fiona está libre de burbujas ¡Estoy seguro de que presione el botón correcto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ups! Nos veremos pronto en el taller de Gecko ¡Adiós! ¡Hola a todos! Hoy es un día ocupado Bebé Camión y Max el Camión Monstruo necesitan neumáticos ¿Pero dónde está Max? ¡Jujú! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Hola, Max! ¡A trabajar, mecánicos! ¡Amarillo! ¡Ay, no! ¡Amarillo se golpeó la cabeza! Así que ustedes lo harán, azul y rojo Creo que algo no está bien ¡Vamos, Amarillo! Los neumáticos fueron intercambiados Está bien Todos cometemos errores Hay que poner los neumáticos en su lugar No te preocupes, Max Pronto estará todo en orden ¡Puchi! Bebé camión Sabemos que te estás divirtiendo Pero traes los neumáticos de Max Tenemos que devolvérselos ahora Bien hecho, bebé camión Siempre es importante devolver las cosas Después de pedirlas prestadas ¡Nos veremos después! ¡Adiós! ¡Hola a todos! Es el cumpleaños de Verde Y estamos preparando una fiesta en la playa ¡Te tengo! Estos son globos de helio Así que se elevan Todo está listo Solo falta que Fiona traiga el pastel de cumpleaños de Verde ¡Cuidado, Fiona! No conduzca sobre... La arena mojada ¡Rápido! ¡La marea está subiendo! Te sacaremos de allí, Fiona ¡Ajá! Podríamos usar tus globos para ayudarla, Verde Sé que te encantan tus globos Pero Fiona los necesita ¿Podemos usarlos? ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Funciona demasiado bien! ¡Se está volando! ¡Eso es! ¡Vamos, mecánicos! ¡Bien hecho, mecánicos! ¡Y aquí viene el resto de los invitados! ¡Me alegra mucho que vinieran! ¡Fuiste muy bueno al compartir, Verde! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo! ¡Bien hecho,nero!